Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video Hoy andamos aquí en el ahogado, aquí por Metapan, un cantón, un cacerío, no sé lo que sea Pero andamos aquí en el ahogado, vamos a estar en una noche ranchera con la adictiva norteño banda Pero les voy a enseñar quien me acompaña detrás de cámara ahorita Está haciendo una posición que es única, es original de él, pero quiero que la haga en la cámara Uno, dos, tres Es la posición, mi amigo Aquí tenemos a Meme Castro, Meme503 en canal de YouTube Aquí tenemos a Caramelo, Caramelo en YouTube No va No, no tiene canal usted ¿Y por qué no abre uno? Y sube las aventuras de Caramelo Vamos a perseguir al sujeto Que nos acompaña también, Chichi Bebé El ahogado Deme la mano, hombre Deme la mano, hombre Ahí está Ramos, Ramos en Facebook, para que le escriban las bichas Aquí estamos armando de hambre Vamos a mandar unos saludos que tenemos pendientes y que caliente está el sol Pero hasta así quema más Y más cala Bueno Queremos mandar unos saludos especiales para las señoritas interianas, dicen por ahí También ya saben que si ustedes quieren saludos en la caja de comentarios, escriban Y nosotros con gusto las vamos a saludar ¿Va, Meme? Quiero mandar un saludito a mi mamá y a mi papá que los quiero mucho Aquí continuamos conectando los instrumentos para el concierto Nunca había escuchado eso Ya vino un barito, ya vino un barito Habla un poquito duro usted ¿A qué al menos se calla? Está bueno, ahí déjenos hablar Un gusto saludar a todas las personas que nos van a ver Ay, me ponen mudo Ay, no me... Me ponen nervioso, me ponen nervioso Aquí está Chichi Bebé haciendo listado ¿Qué se siente Chichi? Ay, disculpen, es mudo Es de pocas palabras Es de pocas palabras Y usted señor, Gilberto, ¿qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Va pues, me llega Memeú programando las luces Memeú Aquí ya vino también el mero fotógrafo Pero él no es fotógrafo, dice Él es fotógrafo Caramelo y frijolito Así digo Ahorita anda, se siente culo, va Se siente culito porque Le compraron esto Poladitas de soportes para la batería ¿Cómo se llama? Hay dos Este muchacho habla inglés, mira ¿Cómo dijo? Vamos Hola, ¿cómo estás? Lo vio tu cuco Lo vio tu cuco Algo que le quiere decir a la gente este 14 de febrero ¿Qué tal, güey? Usen condón Lo vio consejo Ahorita vamos a sacar la concertina Acordeón de Tickless Chichi Charlie Aquí está la niña Marca original Marca pajarito Hola, soy una pajarita ¿Cómo no me vienen a alguien? Me vienen encima Hola ¿Para que me depara, tío? Ahí estamos En el coro de Ayopa, ¿verdad? Estamos listos Listo y preparado En mi corazón Porque te amo Te amo, te amo Tú eres mi vida Tú eres mi gloria, mi amor Si tú estás aquí Si tú estás aquí A mi lado Si no te tengo Sé que moriré Por ti Por ti Y por qué te amo ¡Gracias! 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 A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Sigueme, 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 sigueme Suscríbete, suscríbete y dale play Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción Sigueme, 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 sigueme Suscríbete, suscríbete y dale play Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción